Me temo que sí, se trata de ti Voy a repetir el mismo error de ayer Y como es natural, seré sucede Y no es ciego o peor, pero que no quiere ver Ni aquí vencida, casi convencida Que intentarlo es inútil Y digo yo, ¿qué pasa conmigo? Mi peor castigo es que a mí me va Ya sabes, sabes que voy yo Nunca me acuerdo de olvidarte Nunca aprendí cómo dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte Y no me acuerdo de olvidarte Y no me acuerdo de olvidarte I go back again, fall off the train Land in this bed, repeat Yesterday's mistakes What I'm trying to say is not to forget It's the only good, selected memory The way makes me feel, the way makes me feel I never seem to act so stupid Oh, here we go Keep out of me now, keep out of me So where he goes, I follow, follow, follow Oh, 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 oh I can't remember to forget you Oh, 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 oh Nunca aprendí cómo dejarte ir Pero when you look at me, the only memory is us kissing in the moonlight Tengo un acuerdo de olvidarme Podría mentir, matar o morir, incluso algo mucho peor Forzar el destino, perder el camino, tal de no perder tu amor I'd rob and I'd kill to keep it with me, I'd do anything for that boy I'd give my last time to hold him tonight, I'd do anything for that boy I can't remember to forget you Nunca aprendí como dejarte ir Mi mundo gira así, alrededor de ti Solo me acuerdo de una parte I can't remember to forget you But when you look at me, the only memory is us kissing in the moonlight Yo no me acuerdo de olvidarte